hola amigos youtube bienvenidos a su canal a nuestro canal spiderlego 103 hoy estamos con un nuevo video para el canal en el cual les voy a enseñar a hacer la doble espada de Thanos que apareció en Avengers Endgame bien antes de empezar a hacer esta pequeña construcción vamos primero con el intro que es un nuevo intro que espero les guste bien vamos con el intro bien ya que ya vimos el intro ahora si vamos a pasar con la construcción la construcción es la doble espada de Thanos como ya les dije es esta de acá y las piezas que vamos a usar son unas muy simples o muy fáciles de encontrar es una de estas piezas de acá una de estas piezas de acá así usamos una de estas piezas así luego vamos a usar dos de estas piezas y las colocamos así luego vamos a utilizar esta pieza de acá luego este de acá y una de estas piezas esto lo haríamos dos veces porque es la doble espada de Thanos y como vamos a unir esto pues con una de estas piezas yo tengo este color amarillo si ustedes tienen de otro color no hay problema este lo ponemos así y así nos quedaría la doble espada de Thanos se lo podemos poner a Thanos y queda bastante bien esto me podría servir así para complementar un biorama o algo que queramos hacer de que ha vencido y me gustó bastante como quedó la construcción y eso sería todo eso no es el único la única construcción que acabo de hecho ha hecho va hecho otra que es de Ironman que en mi Instagram lo van a ver voy a tomar una foto y pronto lo subiré ahí y bien esto sería todo por el video de hoy no olviden suscribirse darle like y compartir el video no pueden comentar ya que seguro este video va a ser para niños y bien esto es para niños y bien esto es para niños y bien esto es para niños y bien esto sería todo por el video de hoy no olviden suscribirse darle like y compartir el video nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!